Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Nada como ver los resultados. La teoría es una cosa, pero los resultados es lo que cuenta. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy estoy en la sucursal de NaturalSlim de Mayagüez, es lo que llaman la sucursal ideal. Es un sitio perfecto, nuevo, donde ya incorpora toda la tecnología y tengo conmigo la compañía de Nicolás Cortés, mejor conocido como Nico, que es una historia de éxito. Hola Nico. Nicolás Cortés es una historia de éxito del libro El Poder del Metabolismo, de la tecnología del metabolismo y quise que viniera. Él todavía no ha acabado con su proyecto, pero ha tenido un éxito ya espectacular y yo quiero que les hable de esto. Vamos a hablar tú y yo de este asunto. ¿Cómo fue que tú te enteraste de este asunto? Yo lo vi a través de un anuncio en televisión y muchas personas ya me lo habían recomendado. Ok. ¿Y qué te habías tratado anteriormente? Yo había tratado muchas dietas como Adipex. Adipex eso es como afetaminas, ¿no? Para acelerar el sistema. Exacto. Ok. A causa de eso me había dañado el metabolismo, había aumentado de peso, había logrado bajar 10 o 20 libras, pero al dañarme los nervios había aumentado, la vida me regaló 10 libras más. Wow. ¿Y hasta cuánto llegaste a pesar? 390 libras. ¡390 libras! ¡Diantres Nicolás! ¿Y en cuánto estás ahora? Ahora mismo yo estoy pesando 320 libras. O sea, ¿ha bajado 70 libras ya? En 4 meses apenas llevo... ¡En 4 meses! ¡Wow! ¿Y qué tal las medidas? ¿Cómo...? Pues era 52 de pantalón, hoy en día soy talla 44. De 52 a 44. Exacto. ¿A qué tallas que tú quieres llegar? A 32. ¡Perfecto! Ok. ¿Y qué cambios tú has visto en tu metabolismo? Pues por lo menos mi salud ha mejorado. Yo tenía mi azúcar en 210. ¡Ah! ¿Tú eres diabético? Sí. ¿Tú eres diabético? ¡Wow! ¡Era diabético! ¡Wow! ¡Era! Porque hoy en día la tengo en 105 mi azúcar. No, 105 es normal. Eso no es diabetes. Diabetes se considera de 125, 130 para arriba, ¿no? Exacto. ¡Wow! Me imagino que te sientes distinto también. Me siento lleno de energía. Muchas personas me han dicho, ¡Wow! Como tú has bajado en tan poco tiempo. Y otra cosa pues mi presión. Yo tenía una presión de 180, 120. ¡Wow! A causa de eso me había dado un pequeño derrame. ¡Pero tú eres joven! Te había dado un derrame ya. Por la causa de la presión alta. De antes ya te había dado un derrame. Es que la grasa se mete donde quiera y tapa las arterias, los capilares y demás. ¡Desastroso! Y hoy en día desde que estoy haciendo el programa hace 4 meses, mi presión la tengo 116.76 y ya no uso ningún medicamento para la presión. ¡Chóquela! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Oiga, se puede. Póngase como Nico para que se ponga en la bola. Yo voy a hacer otro episodio y lo voy a preguntar un poquito más después de otras cosas.